¿Prieto? ¿Silvia? ¿Acá? ¿Qué dice acá? ¿Eh? ¿Qué dice? Prieto. Silvia Prieto. Hola, soy Silvia Prieto. Prieto, Silvia. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿De dónde sacó mi número de teléfono? ¿Cómo sabe mi nombre? En el hotel super me dijeron tu nombre. Buscaré el elenco telefónico. Hay solamente dos Silvia Prieto. Cómodo, Silvia Prieto. ¿Qué haría si se aparece en tu vida otra mujer con tu mismo nombre y apellido? ¿Otra más? La mato. No lo dudo ni un segundo. Silvia Prieto. Silvia Prieto. ¿Sabés qué se me ocurre? Que debe haber otras Silvia Prieto que no figuran en guía. Y las que no viven en la capital. Y las del interior. Y las casadas. Y las que no tienen teléfono. ¿Por favor, Silvia Prieto? ¿Quién es? Silvia Prieto. ¿No está? Estoy un poco preocupada por Silvia. ¿Prieto? Desarrolló un negocio por una mujer que lleva su mismo nombre. Bueno, lleva no, tiene. Dicen que nació en este lugar Sin elegir y por casualidad Cuando volvía del trabajo, mi colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y yo aproveché para pedir tres deseos. Que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. Lobo suelto, lobo sin collán. Lobo suelto, lobo sin collán. Lobo suelto, lobo sin collán.